Hoy hablaremos sobre los triglicéridos en nuestro cuerpo Entendiendo que los triglicéridos son grasas Grasas que hasta cierto punto son buenas en nuestro cuerpo Sin embargo cuando se convierten en un exceso Causan un problema grave en nuestro organismo Hoy hablaremos como mejorar los triglicéridos O reducirlos mediante melón amargo El melón amargo pues algunos ya saben Espero que si no tienes la información adecuada Nosotros te podamos ayudar en En como enterarte sobre los cuidados de la planta La producción, como consumirlos, el modo de prepararlos Etcétera Muy bien amigos, empezaremos diciendo que Esta planta de melón amargo Es una guía tipo chayotera Donde podemos cortar su fruto y obtener los beneficios Una forma correcta de poder consumir este producto es Preparando un licuado con agua Es muy simple Tomas agua y la pones en la licuadora Partes a la fruta en pedazos pequeños Lo licuamos y lo ingerimos en ayunas Entiendo que tendrás muchas preguntas al respecto Y con gusto podemos ayudarte Mediante los canales de información Correo electrónico, número de teléfono El canal de YouTube, etcétera Puedes añadir un poco de toronja Sin embargo que no sea en exceso Solo un poquito para Quitar un poco lo amargo y que sea digerible Que tú lo puedas tomar con facilidad Muy bien, hemos dicho que los triglicéridos Es en algunos casos exceso O puede llegar a convertirse en exceso De grasa en nuestras venas, en el organismo Y complicándose en un grado exagerado Pues problemas de diabetes Y problemas relacionados Recapitulando el asunto Esto es ingerir Licuado de melón amargo con agua Si tú estás interesado en producir esta planta Por ti mismo Nosotros te decimos como Desde cero hasta obtener el fruto Y etcétera de información Es muy fácil Tú lo puedes tener en tu casa Desde la semilla Hasta la planta Y obtener sus beneficios Muy bien amigos Dejaremos al correo electrónico Para cualquier información adicional